Son los presupuestos que apuntalan la recuperación económica con un significativo aumento de la inversión pública y que devuelven a la sociedad española el esfuerzo que hemos pedido en estos años. Siendo que son unos presupuestos generales del Estado hechos responsables por un gobierno responsable. Unos presupuestos que, como ha puesto de manifiesto Andréa Fabra, desbloquean absolutamente todos los proyectos que había paralizado el gobierno socialista.